¡Se viene a acertar la bota! ¡Saludo! ¡Vuelta! ¡Sí, señor! ¡Allí está la salida! ¡Trascabo, regalito! ¡Elevado! ¡Cuatro patos en el aire! ¡Calón! ¡Quiloteo! ¡Rapado! ¡Viene a acertar! ¡Bajado! ¡Capaagua! ¡Allí está! ¡Por qué no aplaude! ¡Por qué no aplaude, chica! ¡Aplauda de que no se está montando la bota! ¡Veníse, mi paisano! ¡Allí está! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado!